Enorme victoria nacional con un gol agónico de Fabián Noguera a los 25 minutos que permite estar más cerca al tricolor de los octavos de final de la Comebol Libertadores Así que, ¡empecemos! Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Sport Football Online Espero que se encuentren muy, pero que muy bien El video de hoy vamos a repasar lo que fue la enorme victoria nacional ayer frente al Deportivo Independiente de Medellín 2 a 1, golazo agónico de Fabián Noguera cuando caía la lluvia, cuando se caía el partido cuando finiquitaba el encuentro apareció el defensa argentino a los 95 para dar victorioso a Nacional para dar de los 3 puntos al tricolor para que Nacional vaya 6 de 6 en lo que es esta Serie B de la fase de grupos de Libertadores Nacional evidentemente da un golpe muy, muy importante para la reciclación creo que con este resultado evidentemente pasa a, bueno, o está encaminado a o se asegura, mejor dicho, estar en una posible llave sudamericana pero evidentemente Nacional evidentemente piensa en lo que es los octavos de final de la Libertadores le saca 5 puntos al equipo colombiano a falta de 12 por jugarse creo que el rival evidentemente es Internacional de Porto Alegre que venció también, hizo su partido, digamos, frente a Metropolitanos hizo lo que es, hizo los papeles ganó el partido y evidentemente Nacional ahora por esta primera llave, por así decirlo le falta a Internacional que evidentemente va a ser un partido muy complicado va a tener que ir a Brasil y bueno, lógicamente va a ser un partido duro fue la primera vez que Nacional le gana a un equipo colombiano en el Parque Central un partido también muy importante en ese sentido Nacional tiene una sensación que va mejorando poquito a poquito hubo una polémica muy grande evidentemente con el gol vamos a repasarlo esto y mucho más evidentemente en este video pero la realidad es esa, Nacional da un golpe muy importante ya se asegura, está muy encaminado y lo que más le importa al hincha del color evidentemente es que Nacional viene mejorando en cuanto a su juego sin duda que sigue teniendo muchas falencias defensivas le llegó una vez al arco de Sergio Rochette acabeció el delantero argentino Pons y ponía el empate transitorio a los 80 minutos es decir, Nacional estuvo a nada de empatar el partido un partido que realmente lo dominó de principio a fin fue más que el equipo colombiano dominó en el partido, mereció la victoria tuvo un palo tremendo de Federico Martínez hay que hablar de este jugador, realmente un jugadorazo siempre lo dije, pasa que evidentemente fue el primer fichaje del elenco tecual para esta temporada y evidentemente se fue subestimando con la llegada de Gastón Pereiro, la llegada de Polenta la llegada de Noguera, es decir, otros futbolistas opacaron un poco lo que fue el gran fichaje de Federico Martínez evidentemente sufrió lesiones lastimosamente para él, porque nunca antes había sufrido lesiones tan seguidas ni en Liverpool, ni en los otros equipos donde jugó le llegó mal esto en Nacional evidentemente cuando está es el jugador más importante que tiene el tricolor en ofensiva volvió al gol Gastón Pereiro esa es una noticia obviamente muy importante porque no está jugando bien Gastón Pereiro está dando un nivel muy pero muy per debasco de lo que se pensaba obviamente que cuando empezó cuando terminó el mercado de pases decíamos el fichaje de Piñarol era Abel Hernández y el fichaje Nacional era Gastón Pereiro y evidentemente ninguno de los dos hasta el momento han dado lo que se esperaba por ellos a pesar del gol de Gastón Pereiro a los 37 minutos hay que decir que evidentemente el mediocapista ofensivo que tiene Nacional no está jugando bien creo que Gutiérrez no le encuentra tampoco el lugar lo está poniendo porque obviamente tiene mucha confianza en él creo que hizo sus primeros pasos en primera edición con Álvaro Gutiérrez tiene confianza en él pero hay que decir que realmente no está mostrando una buena versión evidentemente a pesar de que no está en su mejor puesto para mí el puesto de él es en ser número 10 está jugando más por banda sin duda que tiene que mostrar un poco más es un jugador de una calidad tremenda y tiene que mostrar un poco más como no lo está haciendo hasta el momento y sin duda que creo que la gran figura del encuentro para Nacional fue Diego Zavala Didi Zavala que sin duda que ha mejorado mucho estos últimos partidos Álvaro Gutiérrez ha sacado la mejor versión da una mano muy buena en lo defensivo ofensivamente también es muy pero muy interesante y está repitiendo el nivel que llegó a mostrar con la conducción de Pablo Repeto lo que fue la temporada pasada así que es una muy buena noticia para Nacional que Diego Zavala a este nivel y creo que en general es Nacional hizo un buen partido todos creo que cumplieron un buen rendimiento como digo lo más complicado que tiene Nacional hoy en día es la defensa y la ineficacia que tiene el bolso de cara al ataque sin duda es que Nacional llega genera peligro, no logra convertir y cuando evidentemente nace las jugadas del equipo rival Nacional evidentemente sufre porque no tiene una buena versión de Sergio Rocher porque la defensa es insegura más allá de que Novera ha sido de las figuras más exuberantes que ha tenido el tricolor en los últimos partidos ya es el segundo gol convertido para Fabián Novera en Nacional y de poco se va ganando el hincha tricolor en las redes sociales se nota que tiene un aprecio muy grande por el jugador argentino que fue pedido por Sieninski y que evidentemente sabíamos de la clase de jugador que era líder indiscutible en este estudiante de la plata del año pasado que llegó hasta cuarto de final de la Libertadores y que hizo una gran campaña y sin duda es que Nacional se reforzaba muy bien en lo que es lo defensivo vamos ahora si a ver un poco lo que fue bueno vamos a ir al uno por uno ya no nos extendemos más Rocher en el arco no está bien Sergio Rocher una realidad Sergio Rocher no está en un buen nivel no sé qué pasará con él en cuanto a la selección no creo que evidentemente tenga que ir al banco Sergio Rocher es un gran arquero hay que recuperarlo evidentemente porque Uruguay tiene que ir y volver a la versión que llegó a mostrar evidentemente en el Nacional del año pasado en el otro también hace ya muchas temporadas que viene en un gran nivel Sergio Rocher y esta temporada realmente pegó un bajón muy claro y ahora vamos a repasar lo que fue el gol pero indudablemente no salió a guardar el centro y fue responsabilidad de él fue responsabilidad de él el gol de lo que es el Leo Pons el jugador delantero argentino de deportivo independiente de Medellín Lozano no me gustó el partido de Lozano protestó muchísimo no estaba en un buen nivel creo que Lucas Morales podría tener una oportunidad también en ese sector Lozano no tiene asegurada para nada lo que es la titularidad en el derecho se dedicó más que nada a protestar no incidió mucho en ofensiva y creo que Lozano realmente está en un punto bastante bajo vamos a Noguera que después de Federico Martínez en mi opinión fue evidentemente la figura no vamos a quedar todos con el gol sobre el final pero tuvo 95 minutos con una amarilla va bien de arriba en el área es intratable miden el 94 sale aprovechando su físico sale bien jugado el balón desde atrás realmente una figura muy importante y Noguera que había sido el mejor jugador nacional en el clásico desde ese entonces viene siendo el jugador más importante que tiene el tricolor no solo en el nivel defensivo sino que en cuanto a lo colectivo ¿verdad? Polenta sorprendía la presencia de Polenta sabemos que Perk es realmente es intercendente en este plantel no va a jugar nunca ya lo sorprendía evidentemente cuando llegó al tricolor no venía de jugar nada en Querétaro sorprendía muchísimo en ese sentido la votación de Maximiliano Perk se lesionó en su momento llegó Polenta se empezó que es el titular se lesionó mucho no 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 tuvo evidentemente la mejor llegada su mejor regreso a la final en esta temporada y ahora el partido de ayer realmente fue un buen partido de Diego Polenta siendo muy importante y si bien tuvo algunos errores defensivos creo que Polenta tampoco va va recomendando esa versión no va a llegar a esa versión que llegó a estar en una selección uruguaya en una selección de selección uruguaya no me acuerdo bien cuándo fue pero era un nivel evidentemente preponderante y no es ese nivel evidentemente la edad pasó los años pasaron pero Polenta poco va viendo a ese nivel y sin duda que es un referente muy importante para Nacional porque sin duda que en las que más pesan tienen a Polenta como esa referencia y ese jugador que absorbe la presión de algunos jóvenes Cándido creo que no jugó el mejor partido está en un bajo nivel pegó una patada además que quizás podría haber sido otra cosa fuera de que se va a probar que terminó solamente en amarilla no está en un buen nivel Cándido pero bueno sin duda es que ya con 27 años no sé a qué nivel podrá regresar es muy bueno es verdad es muy bueno ha hecho cosas muy importantes en Nacional metió varios goles clásicos es un gran jugador sin lugar a dudas pero no sé a qué punto va a regresar a esa versión que llegó a mostrar en las primeras jornadas cuando llegó al Benko Tricolor hace si no me equivoco dos años Jonathan Rodríguez partidazo Jonathan Rodríguez volvió a un buen nivel ahora está asesorado en el fútbol uruguayo por cuatro partidos si no me equivoco tuvo evidentemente la particularidad de que bueno Diego Rodríguez y Montiel en su momento eran más titulares que Jonathan Rodríguez el año pasado fue un jugador muy importante llegó de Cerrito rindió muy bien luego llegaron las lesiones llegó la agresión en el clásico parecía que medio que ya se estaba encaminando una posible salida ahora en junio y la verdad que el partido de ayer fue muy bueno le dio dinámica al equipo y está junto a Ginela que Ginela es el jugador más parecido que tenía en el nacional desde la salida de Carvallo sintió muchísimo esa lesión que tuvo esos tres meses que no pudo contar con Ginela en esta temporada realmente ahora está en un buen nivel estuvo impreciso es cierto es un jugador que en las elecciones juveniles mostró un gran nivel que en Wanders mostró un gran nivel empezó bien en Los Ángeles Fútbol Club bien nacional por traerlo de regreso al fútbol uruguayo en esa última etapa de respeto jugó buenos partidos evidentemente con la salida de Carvallo se sabía que el reemplazo natural o el reemplazo más cercano era Francisco Ginela lamentablemente para él se lesionó indudablemente ahora desde su regreso este tránsito indiscutido le dio una victoria era muy importante frente a Montreperinitanos en la fecha pasada en la Libertadores y realmente está siendo de las figuras más altas jugó bien tiró jugadas de fútbol salón como ustedes ya saben a mí me encantan las jugadas de fútbol salón pero evidentemente está en una buena versión entró Diego Rodríguez no lo hizo mal estuvo estuvo bien Montiel también entró y no lo hizo mal no lo agrataron mucho es cierto pero no lo hicieron mal cuando entraron creo que hoy en día ese doble 5 está entre Jonathan Rodríguez y Ginela y capaz que aparece por ahí Diego Rodríguez para estar acompañado de Ginela creo que Ginela sin dudas que es uno de los indiscutibles que tiene Nacional hoy en día Álvaro Gutiérrez se decidió a poner a Didi Zavala habían dudas evidentemente por esto a ver evidentemente siempre un equipo colombiano físicamente son muy fuertes hay que decirlo futbolísticamente no lo son tanto pero físicamente sí que lo son y bueno capaz que estaba la posibilidad de que entre Alfonso Teresa por él por esa velocidad que tiene por esa garra por esa juventud que evidentemente Zavala no tiene pero Zavala jugó realmente un partidazo era muy difícil sacarlo por el partido que venía de hacer frente a Fénix Nacional viene de golear muy bien a la ave a la violeta y era muy difícil sacarlo a Zavala con el partido que había hecho no lo sacó y Zavala te da otra transparencia otra claridad a lo largo del ataque impresionante que no te la da ningún otro mediocampista de corte ofensivo como puede ser por ejemplo Treza como puede ser Monseglio u otros jugadores ¿verdad? así que Zavala en ese sentido buen partido Federico Martínez insoportable por las bandas increíble partido de Federico Martínez no solamente te da velocidad no solamente te dan care no solamente te da gambeta los tiempos ¿verdad? maneja muy bien los tiempos Nacional tenía que aguantar el partido Nacional es verdad que aguantó bien el partido a los 80 llegó una vez el equipo colombiano le anotó el gol al dentro de Tricolor y ahí hubo obviamente un vaivén en el partido pero cuando había que tener la pelota había que retener el juego Federico Martínez realmente fue insoportable digamos por las bandas después tenemos el partido de Ramírez muy participativo viene a meter tres goles creo que de a poco se va ganando el lugar no es un delantero que me guste ustedes ya lo saben no es un delantero que a mí me guste demasiado creo que Nacional se equivocó en pagar la cifra que pagó por Ramírez creo que es menos que Gigliotti y que inclusive creo que me hubiese gustado verlo con con Damiani que ya pasó digo que entró muy bien el pi de Damiani en el Tricolor y se mostró muy participativo en la jugada del gol de Pereiro fue el que que patea el arco que da rebote el arquero colombiano y ahí aparece Pereiro para rematar cada vez está más participativo cada vez juega mejor Ramírez en Nacional cada vez más se entiende y si bien no hay un tándem como se esperaba Martínez Ramírez como lo llegó a mostrar en Liverpool hace unos años sin duda que hoy Ramírez se está ganando a poco el puesto de indiscutible Nacional y eso es una noticia porque es un delantero que en su momento fue muy bueno y que en el Tricolor realmente no ha mostrado lo que se pagó pagó el Tricolor por él Pereiro como digo ya les adelanté un poco al principio no fue un gran partido metió un gol es cierto volvió el gol segundo gol en el Tricolor pero realmente se espera mucho más de Pereiro no les sabe muy bien de qué juega a veces juega está como segundo delantero a veces está de 10 a veces está por la banda creo que bueno el hecho de que Martínez Martínez y Pereiro hayan cambiado de bandas en su momento fue muy bueno porque permitió que Martínez juegue a pierna cambiada que eso evidentemente hace que pueda rematar más y también que Pereiro pueda rematar más y eso evidentemente hace que además de además de poder descargar con el lateral además de poder desbordar también tenga la posibilidad de rematar el arco que en el fútbol siempre son un arma netal entró muy bien el pibe Damiani ahora vamos a hablar un poco de la polémica pero entró muy bien Monseglio entró muy bien ya saben que a mí Monseglio me encanta siempre lo dije tiene un directo que hice hace hace unos meses con Fabio que un poco decía eso Monseglio sin dudas que es un gran mediocampista que en su momento repeto lo parchó no entiendo muy bien por qué salió en enero salió a decir que bueno que no estaba conforme que quería más minutos y demás yo pensé que Nacional lo iba a ceder bien por el tricolor en no cederlo porque es un jugador que te puede dar mucho que de suplente como está haciendo ahora realmente puede entrar y ser un revulsivo y bueno creo que Monseglio está está completando buenos minutos ya entró bien frente a Fénix puso una pelota en los palos ahora también un poco lo mismo metió un caño muy bueno metió también pases de gol muy interesantes y Monseglio está haciendo las cosas bien sorprende que este Faúndez tan relevado ¿verdad? Álvaro Gutiérrez relevó totalmente a Franco Faúndez sorprende porque creo yo que es el jugador que más calidad tiene en el plantel capaz que está ahí peleando con Martínez con Pereiro con otros jugadores pero es uno de los jugadores más importantes era el jugador a vender que tenía el Nacional ese era el jugador más cotizado la verdad que Álvaro Gutiérrez que está haciendo la cosa bien que es muy importante esto ¿no? Álvaro Gutiérrez logró tener un equipo y no es algo fácil de lograr ¿no? Sinisky nunca pudo repetir el once es decir nunca pudo encontrar el equipo Álvaro Gutiérrez parece que lo está encontrando evidentemente es algo que hay que destacar evidentemente ¿no? vamos a ver un poco lo que fue ese gol agónico de Nacional que tenemos acá última pelota del partido 95 de los 5 centro de 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 Zavala que logran despejar la defensa colombiana le queda aparenta si no me equivoco acá es que se da lo que se dice de Damián y que el jugador la toca vamos a hablar un poco de eso y lo que es el reglamento en sí para darle la opinión pero ahí la toca y aparece Noguera para realmente un gran gol ¿no? un gran gol es un gol como digo Nacional ganó a lo guapo ganó a en la obra como más nos gustan los uruguayos ¿no? ganar así es lo que más nos gusta y bueno un poco lo que es la mano acá ¿no? hay hay una mano está apoyada en el piso es cierto pero evidentemente el equipo colombiano lo protestó mucho Pons salió a declarar que evidentemente Nacional había comprado los hábitos a lo que evidentemente no es así pero bueno las imágenes nos afirman que bueno la pelota si bien toca bueno ahora vamos a retrasar un poquito más para ver un poco ahí ahí toca la mano el jugador no solamente que el jugador se intenta levantar es decir la 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 intencionalidad es nula no hay intencionalidad no no hay ningún tipo de intencionalidad y eso hace que bueno acá veo la pelota la pelota toca el jugador se intenta levantar es decir no hay intencionalidad ninguna ahí justamente toca y si no me equivoco rebota en su rodilla o algo por el estilo que hace que le quede el rebote a Noguera y ahí si remate me parece que está bien con validad el gol una decisión muy complicada en el momento dije ya está no dejó el jugador nacional porque bueno la mano era muy alevosa pero pero es verdad que no es sancionable porque no hay ningún tipo de intencionalidad no le queda otra a Damián y debería montarse toca apoyada porque si no es lo mismo ir uno hacia la pelota que cuando uno está apoyado en el piso toque el balón en su mano y más se está levantando y vemos como después sale desplazado porque el jugador se intenta levantar y en ese sentido creo que el gol está bien convalidado así que bueno esto fue el video de hoy después si os ha gustado nacional como digo ganó bien ganó sufriendo como más nos gusta a los uruguayos evidentemente da un paso muy importante para la clasificación a los octavos de final de la copa libertadores vamos a seguir evidentemente hablando de los partidos nacional van a tener un video ahora también de Peñarol no sé si va a salir de Peñarol primero después de nacional no sé muy bien cómo ando con el tema de los tiempos pero siendo que nacional da un paso muy importante no jugándolo todo bien no se le puede exigir a Álvaro Gutiérrez un gran juego colectivo pero realmente está ganando como bueno como más le gusta ganar a todos los equipos uruguayos ganando sobre el final a la hora y sufriendo así que bueno espero los resultados suscríbanse den like comenten y compartan para ver un contenido como este le damos un saludo adiós